hola bienvenida otro día más al canal hoy os traigo una receta de solomillo al ajillo en papillote la vamos a hacer en la termomix en la tm5 que es la que tengo yo pero a ver yo la voy a hacer en la termomix porque la tengo la termomix pero igual en la que no tenga termomix pues la puede adaptar a la cocina tradicional simplemente que el solomillo pues no se haría al vapor por ejemplo el solomillo pues lo podríais hacer a la plancha y sería saludable igual y la salsilla pues en una sartencilla pues con todos los ingredientes que os voy a enseñar ahora pues haríais la salsa y de verdad que sale el solomillo para chuparse los dedos vaya para no dejar nada y la acompañamos unas patatas fritas y la comida lista venís que os enseño los ingredientes bueno pues aquí tenemos la receta el solomillo de cerdo al ajillo en papillote para cuatro raciones nos pide dos solomillos de aproximadamente 700 gramos perejil cuatro dientes de ajo una cucharadita de sal 50 gramos de aceite de oliva y 30 gramos de vino blanco esto es para dejarlo macerar un poquito con el solomillo y luego la salsa llevaría tres dientes de ajo 100 de puerro hace 40 de aceite de oliva 150 de vino blanco una hoja de laurel una pastilla de caldo de ave y 100 gramos de agua bueno pues aquí tendríamos los ingredientes yo voy a utilizar un solomillo los dientes de ajo la hoja de laurel la pastilla de caldo el puerro perejil vino blanco aceite sal 100 gramos de agua y por ahí tengo el baroma preparado y el rollo de film para aliar él el solomillo añadimos un poquito de perejil 4 dientes de ajo 4 dientes de ajo una cucharadita de sal el aceite y el vino blanco colocamos la tapa y el cubilete y lo picamos bueno ahora nos dice que el aliño este lo echamos sobre los solomillos bajamos los restos bien y el aliño este se lo echamos al solomillo y lo he embarduñado bien que pille todo este aliño está buenísimo ahora lo dejaríamos aquí macerar mientras íbamos preparando la salsa nos pide 3 dientes de ajo puerro en rodajas unos 100 gramos y el aceite de oliva y lo trocinamos durante 5 segundos ya se ha triturado y ahora nos pide que mantengamos la tapa y el cubilete y digamos que se va a sofreír durante 10 minutos a 120 grados mientras nos pide que el solomillo lo envolvamos en fila y ya se van a sofreír Bueno, pues ya habría terminado y ahora nos pide vino blanco, 150 de vino blanco. La hoja de laurel, la pastilla de caldo, yo se la voy a desmenuzar un poquillo. Y 100 gramos de agua. Bajamos el puerro que está aquí por arriba troceado. Y los restos del aliño, donde hemos aliñado el solomillo. Ponemos la tapa y nos pide que pongamos ya el varoma, con el solomillo ya preparado. Le damos a siguiente y ahora nos dice que 20 minutos, temperatura varoma y velocidad 1. Bueno, pero yo no lo voy a poner 20 minutos porque se queda un poquillo crudo. Le voy a poner 25. Y a cocinarse. Bueno, pues esto está ya. Uno dice que saquemos el solomillo. Y lo cortemos en rodajillas. A ver si no me quemo. Mira. Una pinta buenísima. Ahora lo pondríamos en el plato. Y le añadiríamos la salsita. Bueno, pues esto estaría ya listo para comérselo. Con unas patatas fritas. Y para chuparse los dedos. Bueno, pues esta ha sido la receta que os he querido enseñar hoy. Espero que os haya gustado. Hacedla de verdad porque es que está buenísima. Tanto si tenéis termomía como si no tenéis. Ya lo he dicho al principio del vídeo. Si no tenéis la termomía, hacéis el solomillo en una plancha. Y la salsilla en una sartén. Y una comida buenísima. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Que me dejéis un like. Y nos vemos en el próximo. Chao.